Año 1999, una adolescente de 16 años llamada Britney Spears irrumpen la escena musical con Baby One More Time, su disco debut. Al instante se vuelve una sensación mundial con millones de discos vendidos, giras mundiales y un ejército de fanáticos que morían por ella. Por esa misma época pero en el sur del mundo, los argentinos no se sorprenden por la aparición de la estrella pop porque ellos ya tienen su propia sensación, salida del medio del corazón del país y criada a mate amargo, torta frita y asado a la estaca. Soledad Pastoruti, La Sole que escaló de Arequito al mundo con su éxito Adonata y su folclore para todo público. A finales de los 90, La Sole se ganó su lugar de ídola popular con la calidez de su voz y su costumbre de rebolear el poncho con suficiente energía eólica como para dar luz a un pequeño foco. El tema es que como toda estrella pop, nuestra orionda de Arequito también se sintió obligada a dar un salto a la pantalla grande y es por eso que en 1999 se estrena La Edad del Sol, el primer largometraje protagonizado por La Sole. ¿Tiene esta película sobre la vida de un músico la misma calidad que otras del género como Rocketman o Bohemian Rhapsody? ¿Es La Sole tan buena actriz como cantante, al igual que Cher, Madonna o Lady Gaga? ¿Fue La Sole la María Becerra o la Nati Peluso de los 90? Veamos un pequeño resumen. La película comienza con un número musical de La Sole ante el fondo con más bajo presupuesto de la historia mientras se intercalan imágenes de un robo a un banco de Casilda. Para los que piensan que luego de la General Paz se termina el mundo y que la Tierra es el mapa de Buenos Aires sostenido por una tortuga gigante, les explico. Hacia el norte queda Rosario, por la ruta 33 queda Casilda, que es donde se produce el robo y un poco más allá la pequeña Arequito, el pueblo natal de nuestra protagonista. Sigamos. Hay una pequeña persecución y los ladrones más pelotudos del mundo tiran su recaudación en el maletero de un colectivo. ¿Vos eres tan pelotudo, viejo? Y que te cuento que justo es el colectivo que va a llevar a los egresados de Arequito hasta Bariloche. Así que los compañeros de La Sole van a tratar de convencerla por mail para que viaje con ellos, aunque la tremenda fama que conlleva ser la estrella pop del momento lo impide. Necesito 10 días libres antes de ir a España. ¿10? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Un retiro espiritual? Una escapadita a Bariloche. Bariloche. Bariloche está al sur. Ese movimiento energéticamente a ti no te conviene. Luego de una larga charla con su producción y con una mujer de dudoso acento caribeño. Ay, qué bonito Sole, te quiero mucho. La Sole consigue el permiso no sin antes romper la cuarta pared para hablarle a su público. Hablar con ellos siempre aclara las cosas. Quiero ir a Bariloche, pero me espanta la idea de ser un irresponsable. Concepto. La gente con experiencia es muy peligrosa. Volvamos a Arequito, donde increíblemente la plata sigue en el mismísimo lugar donde la dejaron. Los egresados parten para Bariloche con la típica energía estudiantil y con el típico personaje que te dan ganas de cagar a trompadas. ¡Alequito! 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 Y si ustedes pensaban que los ladrones de bancos eran los malvados de esta historia, esperen para conocer a los villanos más villanos del cine. Más malos que Thanos, Sauron o Voldemort. Unos seres que comen empanadas y papas fritas en frascos. Desayunan en palas y le tienen miedo a los carpinchos. Ellos son la némesis de la gente del interior. Ellos son los porteños. Y para los que salten y digan que porteños no son todos los de Buenos Aires, déjenme decirles que para los que viven en el interior todos son porteños. San Isidro, porteño. Palermo, porteño. Avellaneda, porteño. Tigre, vos no mostro, no sé dónde vivís. Lanús, porteño. Y si no creen que sea así, la misma película lo va a demostrar. ¿Y cortala con eso de provincianos contra porteños? La cosa es que los egresados partieron hacia Bariloche sin la estrella internacional de esta historia, así que ella va a ser su aparición de la forma más humilde posible. ¡Una penteja! ¡Y toda esta movida con una penteja! ¡Vive ese animal equilombo! ¡Y ahí nomás a cinco minutos de subir al colectivo ya empieza a cantar. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Yo me imagino que ser rockero y tener que bancarte a la sola en tu viaje de egresados debe ser un bajón. Vos queriendo escuchar una de Sumo en los redondos y ella agarra una guitarra para tocar Entre a mi Pago sin golpear por milésima vez. Como todo buen viaje de egresados, la película va a estar llena de pibes re calientes que por momentos les pinta ser medio violines. Como este que apenas cruza dos palabras con la coordinadora y la termina besando. O este tipo insoportable que es sin dudas el peor personaje de la película. ¿Por qué Nico? ¿Por qué siempre conmigo? Porque me despertás pensamientos sucios. Tu cerebro me espanta, pero tu cuerpo me da unas ideas. ¿Querés que te cuente? El que sí va a pinchar es el colectivo y la Sole y su grupo de amigas aprovechan la situación para escaparse. Y de ahí sale un momento musical improvisado con los niños del lugar. Cinco minutos después la Sole expresa que su principal preocupación es que los medios descubran que está en un viaje de egresados. Si me descubren, pierdo. Mi recomendación es que si querés pasar desapercibida no te pongas a hacer un video musical con 30 pibitos al aire libre. A la trama de ladrones y la guerra entre provincianos y porteños se le van a ir agregando cosas inconexas. Por un lado va a haber filosofía. Y mirá, y si yo no me encuentro y soy uno solo, me imagino que ser dos al mismo tiempo. Yo soy una sola, pero tengo dos vidas. Pero como entonces que sos media amiga mía o yo soy amigo de tu otro yo. Los griegos creían que el dios del amor los flechaba. Es así chicas, el amor es involuntario, predestinado. Uno va tranquila caminando por la vida y de repente ¡Flash! Por el otro situaciones divertidísimas que despertarán las sonrisas del público. ¡Ocupado! Es la de tu vida. Chicas, desde hoy me llamo Rosita. ¿Está firmando? ¡No! ¿Qué pasa con la vida? Perdóname querida, pero me mandaron una oscar leña para el fuego. Ya no me he perdido, ¿entendés? Es la de tu vida. Y por el otro una catarata de chivos para sacar un mango de la película. La tensión entre provincianos y porteños sigue escalando. ¿Dónde es San Isidro? Y encima el coordinador la va de príncipe. Me parece que con eso es todo mal. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Hernán de Vos. Primero hay una carrera de caballos que por supuesto ganan los de Arequito por su experiencia con equinos. Después hacen una competencia haciendo rafting y ganan los porteños pero por supuesto haciendo trampa porque son gente mala. Gente mala que le hacen mal a las personas. Y después, luego de perder en una pulseada, pasan de lo abstracto a lo concreto y directamente sacan una navaja. Porque en el interior nos imaginamos que todos los porteños tienen una navaja en el bolsillo. Por supuesto las acciones del grupo de Buenos Aires van a estar coordinadas por el personaje más malo de la trama, el profesor porteño. Ellos saben que si no atacan, los pasan por encima. Usala con inteligencia. La próxima vez que no te descubran. Mala mi viejita, mala mi viejón. Entre la multitud de viajeros que hay, justo, justo la zona en la mayor de las coincidencias va a ser la que agarra el bolso de los ladrones. Qué casualidad. Y los ladrones van a hacer un registro del campamento pero sin encontrar nada. Por supuesto, como en la película sobre música, cada tanto la protagonista se va a meter un tema. Es increíble la abundancia de personajes violines que tiene esta película. No solo el morocho sigue intentando ponerla. Acá uno tiene más hambre, más sueño, ¿no? Sé que tengo un método para despertarse de a dos que es fantástico. Vamos a mi carpet, te lo muestro. Hasta ahora me agrandaba diciendo que eras mi compañerita de la escuela. A partir de ahora voy a poder decir que pasamos una noche juntos. Sino que uno de los villanos de San Isidro empieza a tener algo con una de Arequito. Pero de la nada le pinta acosarla a la Sole. Dale, Rosita. Mostrame que rinda sos, bombón. Y la supuesta novia debería ofenderse porque intentó levantarla a la mejor amiga, pero en la escena siguiente están lo más bien. La maldad de los porteños llega a límites astronómicos cuando le sacan la flecha a sus enemigos para que se pierdan. Los pobres arequitenses se pierden en el medio del bosque y aún así los villanos no confiesan. Podríamos decirles dónde los vimos por última vez. Aunque sea darles una pista de la zona en la que están perdidos. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. El morocho calentón se lastimó la pierna y los tres corren peligro de morir de frío en el medio de Bariloche. Pero tranquilos, queridos espectadores, que la Sole tiene la solución para salir adelante. Ponerse a cantar. Igual en la siguiente escena, sin explicación alguna, ni escena de rescate ni nada, están de vuelta sanos y salvos. Y la emoción del rescate nos va a traer el momento más triste de la película. El momento que todo hombre sufrió alguna vez. Una imagen que representa a todos los soldados caídos que existen ahí afuera. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Llegamos a la hora de película y todavía no sabemos de qué se trata. ¿Es una rock movie sobre un viaje de egresados? ¿Es un thriller sobre un robo? ¿Es una comedia romántica adolescente? ¿O es un drama sobre los peligros de la fama? La cosa se va a poner turbia, turbísima, turbina, con una escena donde los malvados porteños la obligan a la pobre arequitense a besar a varios. Y la mina, que ya está totalmente corrompida por el poder porteño, cede. El peligro de que la sole sea descubierta es cada vez mayor cuando le roban un rollo de fotos. Una rápida explicación para los centenials. Antes las cámaras traían rollos que permitían sacar 24 o 36 fotos, por lo que cuando salíamos de viaje no podíamos sacarla a cualquier cosa, como a la comida o a una montaña o una selfie, sino que calculábamos cada disparo para que los retratos sean espectaculares y si mínimo en la foto no aparecía un buen paisaje, tu familia y un dragón tirando fuego, tu viejo se calentaba por haber desperdiciado un disparo. Sigamos. A la sole le roban un rollo de fotos y el peligro de ser descubierta es cada vez mayor, incluso con el riesgo de que aparezca un periodista en la fiesta de fin de viaje. Pará, pará. ¿Sole? ¿Qué? Hay un periodista. ¿Cómo que hay un periodista? ¿Dónde lo viste? En el Guararropa. Así que llegamos a la conclusión de la película con la última competencia entre provincianos y porteños. Un concurso de baile donde los malvados porteños van a enfrentarse contra los de Arequito. Claro, sí, festejen. Pero atención, ya mismo vamos a ver si pueden superarnos. Atención que no hay nada fácil, ¿eh? Mucha suerte. ¡Arequito! Por supuesto que gana la tremenda coreografía de los arequitenses y el grupo de las Soles se consagra campeón. Pero el festejo hace que los violentos porteños se pongan todavía más violentos y en el medio del quilombo la liga el profesor malvado. Todo este quilombo de lucha entre colegios y guerra entre interior y capital va a ser dejado en suspenso por el secuestro de las Soles. Y acá sí que vamos a ver la casualidad y las casualidades porque los ladrones no sabían que la que les robó la plata era la Soles y se enteran de su identidad con la coincidencia más grande del universo. Yo me imagino a los guionistas tratando de imaginar cómo resolver esta escena y uno diciendo, hagamos que justo pase un canillita y les tire un diario por la cabeza. El secuestro va a ser resuelto con uno de los monólogos más extraños del cine porque víctima y secuestradores llegan a un arreglo de un momento para el otro. ¿Cómo voy a volver Arequito? Qué vergüenza para mis viejos. Vos nos traes el bolso, nosotros te esperamos, nos vamos y no nos vemos más. Luego de eso todos los de San Isidro se enteran que la Sole estaba en el viaje. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y los egresados graban un video para sus padres con la coordinadora besando al tipo que una hora atrás la había acosado. ¿Y cómo se soluciona el tema de los ladrones que robaron un banco y que venían persiguiendo al colectivo y secuestraron a la Sole? Con un estornudo. ¿Y cómo se arregla la guerra civil entre provincianos y porteños después de los hechos de violencia y de un herido por navaja y del racismo y la violencia de género? De un momento para otro hacen la paz sin mediar palabra. Así que finalizando la película se los llevan presos a los chorros y también a la Sole. Los representantes le mandan una carta diciendo que París puede esperar y que puede disfrutar de su viaje de egresados. Lamentaron tu ausencia pero te esperan en París en dos semanas donde se repetirá el mega recital. Y la película termina de la misma forma en que comenzó con la Sole rompiendo la cuarta pared. Las mentiras no tienen patas cortas. Corren más rápido que nosotros y nos llevan a decir otras mentiras. Y si ustedes piensan que la trama de la película no está bien definida o que los protagonistas no están bien desarrollados o que la historia tiene demasiados personajes violines déjenme decirles que su opinión va a cambiar cuando se enteren de por qué la película tiene ese nombre. ¿Crees que los nombres que nos ponen marcan nuestro destino? Fernanda me dijo que si sigo así me voy a quedar sola. Soledad. Soledad. Edad del sol. ¡Qué profundo! La película de la Sole fue un éxito rotundo y la trama fue amada por el público como demuestra esta súper natural publicidad que rescataron los amigos de Raro VHS. Y bueno, la parte del beso estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro porque todo el mundo esperando ahí. La verdad que está mortal. La quiero volver a venir a ver porque es espectacular la película. Me encantó la película. Está bárbara. Vengan a verla porque es lo mejor que hay. Soledad. Te amo, Sole. Te amo. O sea que dice que le ponen el arma acá en la cabeza. Y eso, o sea, por ahí las críticas le dieron que era regular o buena pero para mí es excelente, o sea. Otra prueba del éxito es que la Sole repetiría su rol como actriz en otra película argentina, Soledad y Larguirucho. Pero sin dudas la prueba máxima de su triunfo fue que poco tiempo después de la salida de la Edad del Sol Britney Spears, muerta de envidia, se inspira en la estrella argentina y saca su propia película, Crossroad de 2002 que también es una película sobre un viaje y que es una idea robada sin pudor a nuestra estrella que revolea ponchos. ¡Dejen de robar! Lo importante es que la película de la Sol le sirvió para contribuir a la paz entre provincianos y porteños demostrando que no importa si sos una estrella pop un profesor malvado o un pendejo violín todo al final puede resolverse con un viaje a Briloche y nos ayudó a darnos cuenta que más allá de nuestras diferencias en cada viaje juntos debemos prestar menos atención a nuestros desacuerdos y más a nuestras coincidencias a las pequeñas cosas que nos unen y que sentimos todos los argentinos las pequeñas cosas que todos estamos de acuerdo como nuestro amor hacia esperando la carroza nuestras ganas de que Messi gane un mundial y nuestra convicción de que Flavio Azar es un pelotudo. ¡Oh! ¡No две malذا! ¡Oh! ¡No te hicimos! ¡No te hicimos! ¡No te fiqued Hindi! ¡No te hicimos! ¡Gracias!